El medio de transporte que tenemos hoy en día, que es el barco, que es como una especie de, digamos, autobús de línea, tenemos que poner como un nuevo atractivo turístico una, y os voy a poner un ejemplo, un coche de caballos de los que se usan en Sevilla para pasear. Me pregunto, línea directa con el gobierno para decirle que el modelo económico de la ciudad pasa por crear carrozas en la ciudad de caballos? Me parece que estáis fuera de cobertura. Me parece que estáis fuera de cobertura.